Música Vale chicos, aquí os traigo un nuevo vídeo del Tarkov, esta vez con la actualización 014, vamos a llamarla así, vale Tenemos la 014, dejadme ponerlo aquí para que se escuche bien Tenemos la actualización 014 en la que he incluido un montón de cosas, el asomarse por la izquierda El vaulting, es decir, saltar por encima de los obstáculos con una animación de saltada También vamos a ver los pequeños cambios que han hecho en cuanto a la IA, que sí que es verdad que he estado probando un par de cositas Aún no he entrado online ni nada por el estilo, quería hacerlo mañana Pero, simplemente para mostraros los cambios más destacados, porque sabéis que han arreglado y solucionado mil errores y todo ese rollo Así que lo vamos a hacer, va a ser jugar una incursión normal, offline, más que todo para temas de latencia y todo eso Más que todo porque quiero seguir haciendo alguna que otra pruebas Y lo vamos a jugar completa, la voy a grabar junto a vosotros, vamos a hacer algunos cambios Os enseñaré también los controles, no como lo tengo configurado, sino que se restablecieron de fábrica Y hay que volver a colocarlos exactamente como los tenías o con la configuración que tenías Pero yo de momento no lo voy a tocar, de momento he tocado simplemente dos o tres cosas para sentirme cómodo Y el resto lo voy a dejar como está, porque ahora hay algún que otro cambio que deberíamos seguir estudiando Así que nada, vamos dentro y empezamos Vale chicos, vamos a empezar, si veis que esas dos franjas negras que tengo en la pantalla es porque la pantalla a mi es gigantesca Aquí yo lo veo perfecto sin franja, vale, pero para vosotros, porque se está adaptando obviamente a una dimensión O mejor dicho, a una profundidad de 1080 Así que nada, dejarme ponerme todo esto aquí cómodo y vamos a empezar Vamos a empezar en práctica, lo dicho, vamos a activar los jefes y todo En reserva, que es uno de los mapas que más me gusta Vamos a iniciar lo de día, vamos a activar a los voces He llevado toda clase de munición y todo Y vamos a empezar y después os mostraré simplemente el refugio A ver, yo, una de las cosas que siempre me quejé de este juego era el sonido Vale, dame un segundo chicos, que esta mierda a veces se me hunde Dormí, ah, puñera Tengo que mirar a esta silla porque no sé que le pasa tío, como que a veces se hunde sola A ver, no es que me importe mucho, pero hay veces que pasa y te asustas, ¿sabes? La única cosa que yo le pedí a este juego es que por ejemplo como en Rainbow Ahora también han puesto que si vas corriendo contra la pared El juego, el jugador también automáticamente se detiene En plan, no es como antes que te ponías a correr ahí de forma estúpida Así que el juego, de forma directa o indirecta, está evolucionando de la forma que queríamos También os enseñaré también la parte de los chalecos Ahora han puesto que algunos chalecos lleven placa Hay otros que llevan placas fijas Pero llevan placas ya sea frontal, trasera o laterales O alguna extra, ¿no? Por decirlo de alguna forma Al igual que los cascos, al parecer También han cambiado temas como por ejemplo las animaciones de disparo Es decir, el retroceso es mucho más normal Que indirectamente, si alguna vez habéis visto algún vídeo de por ejemplo Algún tirador profesional probando armas O algunos tipos de armas Vais a ver que el retroceso no es tan alto Ayer te lo disparan desde el hombro y pam, pam, pam Y no es tan alto Obviamente hay calibres y calibres, ¿no? Si veis a alguien disparar un Bart calibre 50 Pues ahí sí se nota Lo cual es coherente Que cuanto mayor calibre, mayor sea el retroceso Tiene su lógica, obviamente Y simplemente es eso lo que debieran aplicar al juego ¿Sabéis? Lo único que hay Sí que es verdad que hay calibres Como por ejemplo el AK-47 Del calibre 7-62, creo que es Que tiene retroceso Pero tampoco es tan tan bestia, ¿sabéis? Porque en Tarkov al principio Si veis algunos vídeos por ahí Tu veías a un enemigo, sobre todo la AKS Y tú disparabas Y fácilmente le dabas a Jesucristo Y arriba en el cielo, ¿sabéis? Porque qué locura Pero bueno También vamos a enseñaros unas cuantas cosillas del refugio También hay un nuevo mapa que aún no lo he visto El Ground Zero Tenemos que entrar Pero bueno, todo esto ya los traeré con Ray completas Explorando, buscando PvP, etc, etc También tenéis que reconocer que yo no soy muy bueno jugando en ordenador, ¿vale? Yo siempre he sido un jugador de consola Pero este juego También vaya a juego para cambiar a jugar a ordenador, ¿eh? Podría haber elegido otro Pero bueno Es un juego que me gusta la temática Siempre quise que lo trajeran O lo adaptaran a Playstation Creo que hubiera sido Una buena idea Más que todo para equivar el tema de los tramposos Vamos a ver ahora cómo se le apañan Los tramposos para seguir glitchando más el juego Porque hay muchos juegos Que se hacen para que, por ejemplo Tú ves una pared ahí Y tú saltas Y ya está Y de repente llega alguien Que se pone a inventar Para glitchar el juego Saltar Y que dispare mientras salta Cosas así, ¿no? Ya me entendéis Intentan romperlo Vale, vamos a ver ahora Por qué esto no carga Este problema que tiene ahora A ver, tengo la pantalla dividida Y entre comillas tengo el OBS Si veis que miro arriba Es porque tengo el OBS arriba En teoría el ordenador mío Tiene la potencia suficiente Para tirar el juego, ¿vale? Por lo menos con las características que corre Tengo los gráficos en medio Que la verdad es que se ve bastante bien Antes lo tenía siempre en alto Pero ahora lo he bajado Porque siempre que Que por ejemplo Se me acercaba algún enemigo O lo que sea El jugador Como que siempre había cierto Tiranes Y yo creo que lo que deberían hacer Para optimizar el juego No sé Deberían poner más LOD LOD es un sistema Que según te alejas de un objeto O te acercas Hace que se vea más o menos Los objetos pequeñitos Ponerle un LOD Que la distancia sea menor Y ya está, ¿sabéis? Pienso que sería una forma De optimizar un juego Y también esto está hecho con Unity Y dependiendo de la situación Puede haber hecho mil cosas Que aún no han hecho la portabilidad A Unity 2021 O por lo menos no se ha comentado Quizás lo hagan en un futuro Más que todo Porque quizás Unity 2021 Tenga una mejor iluminación Una mejor Estabilización Pero claro Pensar que a veces Pasar un juego De un sistema a otro Suele ser un caos Más que todo Por temas de materiales Configuración Algunos códigos están obsoletos Etcétera, etcétera, etcétera Y obsoleto En el sentido de que puedes usarlo Y obsoleto En el sentido de que no puedes usarlo Pero bueno Vamos a ver si sobrevivo Voy a intentar Como dice He activado los jefes Más que todo Porque quiero enfrentarme A los A los Raiders Y a ver con que nos topamos Vais a ver que el retroceso es neutro He traído bastante munición He traído casi toda la munición Que tengo en el arma Que es la que se me da con estas armas Así que si La pierdo es un lío Ya obviamente estamos offline Pero bueno Es para probar algunas cosas ¿Vale? Luego lo dicho Como veis aquí ha apuntado esto Vamos a pasar el disparo automático Como veis el brillo del juego Debería bajarlo Porque ahora mismo se ve así Pero porque ese día Ha activado al boss Así que vamos a intentar Ir por aquí Para no toparnos con Blueheart Que no es ese mi objetivo Solo quiero enfrentarme a los Raiders ¿Veis como el juego Me está dando como cierta Lack? En teoría no tiene por qué Ahora os enseñaré La configuración de gráficos También se ve todo como muy Quemado por el sol Aunque bueno Dado la hora que es Es normal que se vea así Por eso a veces hay que jugar Yo he visto jugadores Que por ejemplo Te juegan de noche Y te juegan en blanco y negro Porque se ve mejor Etcétera Es decir La gente En vez de jugar Yo juego de la forma Más inmersiva posible Obviamente Porque si no No tiene gracia el juego ¿Entendéis? Pero Cuestión de gustos Colores Luego no os preocupéis Que ya dispararé Y haré las pruebas Que tengamos que hacer Pero simplemente quería Enseñaros una raid completa Mirad Vamos a disparar Luego en una zona Que seamos así Más a cubierto O cuando veas salir De la raid Y vais a ver Que el retroceso Es totalmente nulo En plan En full auto Si sobrevivo Claro Luego el sonido Si que es verdad Que más o menos Está mejor Porque hice algunas pruebas Antes y la verdad Es que se oía bastante bien En plan Tú escuchas Cuando alguien te viene Por la derecha Por la izquierda Por el frente No con la exactitud Que otros juegos Pero más o menos Creo que se entiende ¿No? Y nada Vamos a continuar Voy a intentar subir Por la bola Pero sabéis que También contaros Que supuestamente Me han hecho Un rework O como con mierda Se diga La cuestión es Que han reconfigurado Otra vez a la IA Y al parecer Lo han hecho mejor Que la IA También sea un peligro Mirad Ahora mismo Si yo pulso Esta tecla Ahí estoy En el hombro izquierdo ¿Veis? Y aquí me apoyo Y encima El apuntado Es más rápido Antes para hacer esto Era como Y después se ponía Y después se ponía Pero ahora Si os dais cuenta Es más ágil ¿Veis? Es rápido Vamos a suponer Yo estoy aquí Veo este Le meto ahí Y le descargo el arma ¿Entendéis? Aunque yo Esta tecla La tengo aquí En el mouse O en el ratón Como queráis llamarlo Creo que la gente Es muy tiquismiqui Va de lista Hablándome en inglés Hablándome inútiles Habla en español Coñazo Estamos en España Papá Vale Ahora mirad Si estamos aquí Por ejemplo Yo salto ¿Veis? Y hace esta animación ¿Veis? Está bastante currada Lo único que hay Algunos sitios Que interactúa Mejor que otra Y ahora os lo voy a enseñar Que la verdad Es que debería Haber entrado solo Pero bueno Os lo voy a enseñar En donde Porque me puse A experimentar antes Me parece raro Que no haya Raider Me llama Scaf aquí Que también es Esa es otra cosa Que yo siempre Le he criticado De este juego Y es que no hay Mucha actividad En los mapas Debería estar Toda esta mierda Llena de Scaf De enemigos Y mierda Para que no sea El juego tan parado ¿Entendéis? Tengo que tener cuidado Vigilar mi resistencia ¿Veis? Ahora por ejemplo Yo puedo saltar por aquí Que antes sabéis Que no se podía Y era una mierda Ahora yo por ejemplo ¿Veis? Yo soy un hombre Que por ejemplo Para jugar No hago como hace mucha gente Que va Y hace esto Y empieza Y se creen buenísimos ¿No? Yo intento ser inmersivo Me asomo Me asomo Vuelvo otra vez Me asomo Hay gente que por ejemplo Lo que hace es esto Y se te agacha Y mierda es así Ya sabéis como son Los fucking Rhyger De los cojones Siempre van de listos No tienen ni puta idea Vale Ahora os voy a enseñar El pequeño fallo Que vi yo Os lo enseño aquí Solo para que veáis Como funciona Creo que por aquí Tiene que haber algún puto Scaf Que me parece raro que no haya Mirar Aquí tú saltas ¿Veis? Y no puedes No puedes Por ejemplo aquí No puedes ¿Veis? En teoría debería funcionar El rollo este Pero no te deja Pero sin embargo Si voy Por aquí A ver Si te deja ¿Veis? Era lo que os decía Por eso digo que hay algunos sitios fallos Que más que O corregirlos O saber cómo Porque mirad Yo por ejemplo voy por aquí Y me deja Dices tú Vale Ok ¿Veis? Pero ahora No me deja entrar ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces son pequeños fallitos Que deberían simplemente ir corrigiendo Vale Vamos a entrar por aquí Parece rarísimo Que no haya Scaf por aquí Pero también Esa es otra cosa Que echo de menos ¿Vale? En plan Que en los mapas Después ya haré una crítica Más constructiva Obviamente A mí criticar Por criticar No me gusta Más una crítica constructiva De cómo se podría mejorar eso Ahora por ejemplo Yo aquí ¿Veis? Ya podría ir asomando ¿Veis? ¿Entendéis? Mira Ahora que estoy aquí solo Por ejemplo Vamos a hacerlo Vamos a disparar Por ejemplo A la luz esta que está aquí ¿Vale? Vamos a ir aquí No hay retroceso Lo cual Honestamente Tiene sentido ¿Entendéis? Yo personalmente Esto lo aplaudo Ya no solo por tema De que la gente Buah Retroceso No sé qué No Sino porque es coherente Y da también mucha habilidad Y pro Y pro Ya me hay posibilidad A cualquier jugador a jugar Luego el tema de las municiones Como veis Este chaleco No tiene Tiene aquí estas Que son movilizan integradas Que no se pueden quitar No se pueden cambiar Los componentes De blindajes integrados ¿Veis? Son estos Lo que quería enseñaros También Pero el juego promete Con sus nuevos cambios Y lo dicho Han corregido más cosas Por encima Pero vete todos a ver Vamos a echar un vistazo Por aquí Veis yo por ejemplo Le tengo por ejemplo El grano de película Vais a ver ahora Si se lo quito Vamos a enseñaros Aquí esto Los gráficos Como lo tengo Lo tengo todo desactivado Porque yo tengo una 1070 Y la verdad es que no No da para mucho la pobre Por lo menos en este juego En otro juego va bien Hablando de Glujar Mira ahí está disparando Vale a ver Que era lo que les iba a enseñar yo Esto de aquí ¿Veis? Si yo lo quito Guardamos Mira lo feo que se ve Se ve como de cartón ¿Veis? Como que No sé Mirad esta pared Como se ve Se ve mal ¿No? Vamos a poner ahora Otro Vamos a ponerlo Otra vez ¿No? Al grano de película ¡Pum! ¿Ves? Es más inmersivo Y tiene como un degradado mejor Simplemente lo hago por eso Por inmersión Aunque me maten ¿Sabéis? Ya veis Como por ejemplo Aquí hay alguien Y hay gente que te configura Los colores Para que aquí se vea perfecto Pero yo lo prefiero así Por un tema inmersivo mío No es por otra cosa ¿Sabéis? Incluso aquí Porque no tengo linterna Pero si no simplemente Ponía linterna Como veis ya Se ha desatado el mapa Hay lío por aquí Yo por ejemplo Aquí me podría agachar Y veis A esto a mí yo me refiero Mirad Esto es un problema En Rainbow Esto no pasaba Porque tú apuntabas aquí Y ya el personaje Como que te apuntaba Y ya el personaje propio Se adaptaba con sus manos ¿Veis? Luego también han mejorado esto Que han hecho que sea Como veis Más hacia la derecha Y por arriba lo mismo ¿Vale? Si le damos aquí Coño Aquí ¿Veis? Asoma mucho más el arma por encima Con lo cual aquí yo podría agacharme Y empezar a disparar Estas habilidades La verdad es que yo nunca las utilicé Pero sí que es verdad Que te puede venir bien Por ejemplo Yo que sé Estás aquí Y le metes esto aquí ¿Veis? Lo único que Las puertas también es un problema Ahora mismo Si yo quisiera asomarme aquí Tendría problema ¿Sabéis? No, no sé Yo creo que Esa parte de que el arma Se te ponga hacia atrás Es una Una espectáculación Un poco chungo También Os voy a enseñar otro pequeño detalle Darme un segundo A ver si encuentro aquí algo interesante ¿No? Mira, solo necesito para Mejorar el ¿Veis? Si corro En teoría se supone que no tal ¿Veis? Se para Pero a veces sí A veces no Mirad ¿Veis? Se para Se para No es como antes Que tú puedes hacer esto Pero depende Es como que hace una cosa rara Pero bueno Por lo menos Su parte está mejor Y por ejemplo Aquí Si te vas ¿Veis? Aquí no se para Entonces hay situaciones Que tal Pero bueno Pensad que es un juego Que es gigantesco Y arreglarlo Ojito con él Vale, dame un segundo Porque esta zona aquí Va a ser chunga Que aquí hay raiders Ahora hay uno Que por la puta ¿Por qué leche no me disparó Ante el hijo de puta? ¿Veis? También están esos pequeños fallos Vamos a parar la hemorragia No tengo para curarme las partes Lo cual va a complicar bastante más las cosas Luego también hay una cosa Que yo no sé hacer Así que si podéis Porfa en los comentarios Decírmelas Que es como que se te abre un menú Para curarte Pero no sé exactamente Ah mira esa aquí Vale, ok, nada Ya está Es igual que el cargador Cuando le dais a la R Para recargar el arma Podéis darle la ruedita Para que te deje elegir Un cargador en concreto Podéis ponerle por ejemplo Una etiqueta Ponerle yo que sé Aquí azul Balas Malas Pum Y ya no te hace falta Que tú te acuerdes Ya tú sabes Que cuando llevas cargadores Con este color Sabes que tus balas son malas Y ya intentas buscar Las piernas La cara Etcétera ¿Sabéis? Vamos a seguir curándonos Y listo Vamos a cajar aquí Bueno, hay que mantenerlo Vale, si no lo mantenéis No va Ahí está, ¿veis? La verdad es que Esto está ágil Porque antes te interesaba Por ejemplo Cuando te rompes la pierna O el brazo Pues curar una de las partes También a ver si conseguimos Ver el sonido Que la verdad Está bastante bien Y ahora para hacer Que los ray derroten Pues nada Vamos a lanzar una granada Pasa lo mismo Con las granadas creo Con las granadas también Tenían que haber hecho eso Que tú pulsando la G Pudieras elegirla Ahí está Te vi Creo que no sé Si hay riders en el baño Da igual si morimos o no Pero simplemente para probar Cuarto Vamos a rotar Por ejemplo Ahora mismo, ¿veis? Yo puedo conseguir Manteniéndome aquí Y disparar, ¿veis? Ahora mismo yo por ejemplo Estoy aquí Digo, bueno Digo, me asomo un poco más Y creo que en teoría Ahora cuando nos asomamos El personaje no En plan, como que Intenta sacar el arma primero ¿Sabéis? No es como este lado Que por ejemplo Se te ve poco Si una vez Haces esto Mantienes Ya el personaje Ya saca el cuerpo ¿Entendéis lo que quiero decir? Para poder ajustar la mira Luego también han hecho Una pequeña configuración Que ha sido el cambio De las cajas, ¿vale? Han hecho que las cajas Parezcan de forma Aleatoria por ahí Espera un segundo Vamos a cambiar La munición Lo cual es una pasada Porque así la gente No va a buscar el loot fijo Que era algo Y también el tema De las tarjetas Tío, yo Me quemé muchísimo Con ese tema Porque había gente Que sabía jugar Por ejemplo En labs Que eso era un asco Tío Mira, este chaleco También está bien Pero a ver ¿Qué placas tiene este? Y vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esto 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 Y esto Este no lo voy a tirar Me lo voy a quedar Vamos a dejarlo aquí Ah, este chaleco En teoría como estamos de práctica Tampoco importa mucho Vamos a quitar este Y vamos a dejar esto aquí Lo único que el nivel De las placas Sí que es verdad Que hay que también mirar el nivel Que ahora los chalecos No tienen niveles Tenemos placas Que sí tienen niveles ¿Veis? Placa frontal Para acá tal Y esta es de nivel 4 Si os dais cuenta Ahí por el número romano Que tiene Escucho un escape Por aquí Pero veis que Con el grano de película Gráficamente Se ve genial El juego Mira, por ejemplo Este tiene más Incluso que El chaleco este ¡Hijo de puta! Vino hasta aquí Pero veis como lo escuché Y me giré directo Esto antes no era capaz De hacerlo Porque por mucho Que quisiera Os lo juro Que era imposible Tío Era imposible En plan Sabéis Y también han puesto Algo bueno ¿Veis que yo he cambiado El cargador ahora? Antes tú podías hacer eso Y mientras estaba Haciendo esta animación Como que la cambiaba Automática o algo Así era bastante raro O tú te estabas curando Y le dabas a cambiar El cargador Y te lo cambiaba Aún estando curándote Son detalles Que creo que deberían De pulir Y si lo hacen Y lo hacen bien Honestamente Merecería la pena Pero veis que el juego Ahora mismo es mucho Más inmersivo que antes Lo cual tiene cierto sentido Más que todo Porque yo también Os digo esto En plan Yo he jugado a la ISORF Y a veces juegas a la ISORF E intentas simular Obviamente lo que es una guerra Quitando la parte Violenta y agresiva No deja de ser Como jugar al escondite Al fin y al cabo Pero Lo dicho Intentas buscar Esa mini inmersión Dentro de lo que cabe Pues obviamente Un videojuego nada más En la ISORF Pues con bolita de plástico Sabéis que no tiene mucho sentido Pero bueno Es lo mismo Buscas simplemente divertirte ¿Vale? Sin necesitar Hacerte daño Vamos aquí a comprobar Quitamos esto Vamos a agacharnos aquí Este era un SCAF No era un Raider Ahí está El motivo por el A veces si te escuchan Parece que te rusean O se aguantan O se te agachan O se te acercan De forma sigilosa Con lo cual Esa decisión Creo que la toman De forma aleatoria Lo cual está genial Y vamos a continuar También estaría guay Que algunas luces Por ejemplo Sabéis que Creo que es en Shoreline Que hay algunas luces Que no se pueden destruir Que todas las luces Se puedan destruir Y tú puedas cambiar el entorno Porque hay veces Que hay luces Que no se pueden Vale Dar un segundo Porque aquí sabéis Que esta zona es peligrosa Lo único que el tema De los camperos Ahora va a ser Un problema Dentro de lo que cabe No veo nada Vamos a iluminar esta zona Mira por ejemplo Yo puedo estar aquí Viene alguien Y le quemo ¿Veis? Y le quemo Por esa inmersión Estaría guapa Lo único malo Es que lo que os digo Imaginaros que yo estoy aquí Campeando Esperando a que venga alguien Y digo vale Ok viene alguien Le salgo Y lo reviento Entonces ahí Donde entra el tema De los detalles De los scavs Porque si hay scavs Por aquí burlando Tú no puedes estar quieto O por lo menos Si estás aquí quieto Dispararás Y el que venga Va a decir Hostia mira Hay disparos Con cuidado Es distinto ¿Entendéis? Estos cristales A veces no veo bien Hay que tener cuidado Vale ya está la luz dada Voy a comprobar Mi izquierda Que no la he comprobado ¿Veis? A mi me gusta Jugar así Siendo mi CQB Tranquilo Bien Dentro de lo que cabe Y tal ¿Qué cojones? Parece que hubiera algo Por allí O por ejemplo Aquí ¿Veis? Aquí por ejemplo Tú puedes buscar un ángulo Pam, pam, pam ¿Entendéis? Mirad ¿Veis? Pero mira Esto parece que No sé que me hizo ahí Que me hizo como una cosa rara Me detectó el movimiento de tecla Antes que el otro Si Hay un scaf dentro Un rider Recargamos Recargamos Estos tipos son un peligro Por eso que el juego así ¿Viene? Esta puerta en teoría No debería estar cerrada Me parece raro Que esté cerrada Viene Hay alguien a mi derecho Esto también aquí Deberías poder correr Un poco más lento Pero deberías correr Es natural esto De que tú en el agua No puedas correr Ni saltar ni nada Vamos a rotar Esta granada Yo ni la escuché explotar Escuché como si sonara Ahí arriba Por eso digo que Hay que arreglar A un par de cositas Pero el juego está evolucionando La verdad es que es genial Esa parte me encanta Yo lo he dicho No jugué un par de guays ya Pero porque ya vi Que me estaba quemando ¿Entendéis? Cada dos por tres Eran errores Cada dos por tres Eran fallos Cada vez Eran jugadas Sopechosísimas Que me mataban Sin más Etcétera Esta cargadora está llena Vamos a aguantar aquí un poco la pose Y a continuar Pero veis Esto es una raid completa Veis que yo estoy haciendo CQB Dentro de lo que cabe Voy Me asomo Espero Pero hay jugadores que ni eso Van y te revientan Y te revientan Obviamente son los típicos Tryhards Que se creen la polla Y no salen ni de su casa Se la pasan bebiendo Que me toca la polla Cuando quieren ir de listos Pero es como Jugar a un Battlefield 4 El típico que te va saltando ¿Entendéis? Que es algo que yo siempre he dicho Que te rompe el juego Escuché algo aquí Puta madre tío Veis Ahora cuando escuchan disparos Parece que van a la zona Y la investigan En plan Llegan al punto Y ahí empiezan a ir a un sitio A otro O a otro Cual es curioso De cojones Mira tú que yo también A veces intenté hacer alguna Y es muy difícil Porque pensar que un ordenador En cuanto a programación Es estúpido Tú le dices Por ejemplo Llega aquí Y ya hace esto Tienes que decirle Con exactitud exactamente Lo que tiene que hacer Y si te topa con algo Que no cuadra Explota ¿Sabéis? Cuando veis que un muñequito Hace así con la pared Pues es algo parecido Y este juego Lo estoy siguiendo bastante también Porque al estar Estudiando con Unity Pues me interesa saber La potencia del chisme Del motor gráfico Y esto que es con Unity 2.000 Unity 5 creo que es Vale, ahí está el otro que maté Dejarme ver si aquí consigo Tengo esta linternita Tengo que andarme con mucho cuidado Vamos a probar estos auriculares Ahora hay otra a mi derecha Hay que tener cuidado Porque pueden venir a rusearnos ¿Eh? Cuatro Recojo un par de cargadores de pistola Por si acaso Un par de granadas Que nunca vienen mal Y aquí cinco Ya está el otro hijo de puta Estoy escuchando que están abriendo aquí unas puertas Como ahí son más inteligentes Vamos a mantenernos un poco al margen Como voy de peso Voy ligero Tengo que hacer que rote Vale, el sonido de la granada Lo han mejorado Aquí tenía que haber sacado el hombro Tengo que hacer que voy aquí Ahí está, lo hemos eliminado, perfecto, a ver, no ha sido mi mejor jugada, pero pensar que ahora mismo simplemente estoy intentando sobrevivir, quiero que eso se entienda, vale creo que acabo de perder un cargador porque tenía 4, no, a ver, 1, 2, 3, sí, acabo de perder uno, damos que buscarlo, estará por ahí en el suelo, pero lo dicho, si os dais cuenta, el juego va. Veis, por ahora yo me siento con más confianza a la hora de avanzar, he visto que no he recibido aún casi disparos, solo recibí lo del principio, pero porque estoy cubriendo, me estoy jugando con las coberturas, etc, 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 así que es verdad, volvíos, repito, que dependiendo la situación ahora, pues se interesa ir con un hombro o con otro, etc, etc, también tengo que mirar a ver cómo hago aquí para configurar el zoom, que cuántas balas tengo, menos de la mitad, perfecto, tenemos que cambiar, vamos a ver qué armas tenemos por aquí, casco bien, vale, aquí todo esto nada, aquí por ejemplo estas mochilas también que las tengamos, para poder lootearlas, aunque el tema de las mochilas yo personalmente no las equiparía a esta, le equiparía a otra, pero bueno, gustos, colores, vamos a buscar el cargador también, mirar cómo se ve también esto, vamos a poner esto en disparo único, automático, vale, la linterna que tenemos es nocturna, así que nada, perdón, nocturna no, infrarroja, vamos a coger esto de aquí, ahora mismo tenemos todo esto aquí, lo pasamos aquí, pam, pam, esto aquí lo tiramos, boom, esto de aquí con, ah, clickeando, no, creo que no me deja, excedió el límite, ah, mira, parecemos que solo puede llevar un nace, eso está bien, hay un escape por aquí, que no se mosca, así que nada, sí, esta linterna es la que, sí, es la nocturna, la maté, ¿no? ¡Buah! Tiro ese, ¿no? Eso es una pistola, ya decía yo, con silenciador, tiene la escopeta, pero nada, aquí ya en teoría ya estamos, aquí ya podríamos bajar directamente al búnker y escapar, este también es otro escape, perfecto, a veces yo veo un láser y me pongo mosca, vamos a echar un vistazo a esta linterna para probarla, es más que todo para que la veáis, dejarme agacharme aquí, tirar esto, y ahora sí, nos vamos, simplemente quería mostraros estos detalles que son los más obvios, así, grandes que se pueden ver, vamos a buscar también el otro cargador, a ver si lo encontramos, pero veis que he visto que el retroceso ha sido totalmente no, lo vamos a llevarnos estos cargadores, yo estoy pongo pistolas aquí, veis que a veces también me equivoco bastante con las armas, con las teclas, yo soy un jugador preciso, por eso me resulta difícil jugar en teclas, porque a veces quiero darle a la R y le doy a la T o cosas así, pero veis que por el sonido estoy yendo directo a donde tengo que ir, independientemente de que haya visto ese láser ahí al final, pero veis, mirad esto, la linterna que guapa se ve, si le damos aquí, más, menos potencia, pero veis, se ve bien, hay una zona aquí que es bastante oscura, es raro que estos vayan con la pistola siempre también es bueno comprobar el disparo, cuando cogéis un arma que no es la vuestra, y es este piqueo de aquí, ahora os lo enseño, este piqueo de aquí siempre está en desventaja, bueno no, este no es, pero mirad, a mi es jugador que se me pone aquí de pie y a veces ni los veo, como veis los escas van por ahí pateando puertas, en este caso lo haría así, veis, haríamos así, mirad con nuestra linternita por ahí, haciendo una nuestra, ahora cambiamos de nombre, vamos haciendo CQB, lo único que también sabéis que el lab y las mierdas son un coñazo, pero bueno, vamos a intentar subir aquí, ahora aquí por ejemplo nos interesa hacer esto, veis, ahora tú por ejemplo puedes piquear a enemigos sin exponerte tú tanto, que era algo que yo en realidad echaba un montón de menos, ahora mismo yo estoy aquí por ejemplo, veo que va a venir alguien, pum, le meto la T, y le meto ahí, y lo descargo, ¿entendéis? También estas zonas, los búnkeres la verdad es que no sé si son así, aunque he visto alguno en armapedia.com, os recomiendo ver ese canal, bastante chulo, sobre cosas militares, y la verdad es que los búnkeres rusos, es como, a ver cómo os explico yo esto, los castillos de la Edad Media tenían una, creo que habéis visto todo, en las torres, unas escaleras en forma de carrecol, pero iban en sentido contrario a las agujas del reloj para subir, es decir, tú cuando subías no podías golpear porque tu espada chocaba con los muros, sin embargo el que baja, o el que ataca desde arriba, sí tiene ventaja, era un rollo estratégico, y si lo veis por ahí vais a ver que es así, para que veáis que yo siempre me encantan estos rollos militares, ¿el por qué? No me preguntéis, pero me encantan. Vale chicos, vamos a tirar ahora por aquí, en plan investigar sobre arquitectura, por qué esto, por qué lo otro, ¿entendéis? ¿Por qué un búnker, por ejemplo, tiene un pasillo así, veis? Este búnker tiene este pasillo así porque si yo, o estamos asaltando al búnker, los defensores tienen una ventaja más grande al entrar al defensor en este pasillo, que es un cuello de botella, que el atacante a la hora de entrar, porque sabes que va a entrar en la boca del lobo, aquí un atacante entra y te lo revienta, ¿vale? Vamos a suponer que yo soy un defensor, hay otro defensor, hay otro defensor, y yo me pongo aquí, veis, yo me pongo aquí, y desde aquí yo le reviento, desde allí otro le puede reventar, desde abajo otro le puede reventar, y desde aquí otro le puede reventar. Con lo cual, para sacarnos de aquí, ojito con ello, ¿eh? Vale, entramos, vamos a seguir con la linterna encendida. A veces también pasaba de que tú a veces apuntabas con la linterna, y era un coñazo. Pero mirad, incluso esta mira metálica no me resulta tan incómoda ahora, porque es rápida, ¿veis? Que yo clavo mira, pum, y veo rápido. Por ejemplo, aquí, pum, vamos a suponer que ahí se me mete un tío, y digo, hostia, un tipo. Y en cuanto sale, ¿veis? Ya estoy aquí. O si el tío está aquí, por ejemplo, está esperando y... ¿Entendéis? Pero bueno, ya veis que, ojito, está fluido el robo. Y ahora nada, vamos a meternos aquí, y en teoría ya hemos escapado. Así sería una raid, obviamente, cuando hay jugadores y tal, es más tedioso, es mucho más difícil, es más tal, pero bueno. Esto aquí no sé por qué pasa, que no suena. Ah, mira, se buqueó el sonido, a veces pasa eso, ¿eh? Que el sonido se buquea y se oye como un... Que flipa. Pero mira, esta vez os vino bien a vosotros, para no tolerar este ruido. Y nada, ya estaríamos. Aquí estamos dentro, y listo. Más que todo, para enseñaros esos cambios, que son los más drásticos, dentro de lo que caben. También me han dicho que en Shortline, o mejor he visto por ahí en informaciones de otros chavales, informando, que en Shortline también han hecho cambios, han ampliado el mapa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único malo es que ahora mismo no disponemos de ningún mapa. Pero lo dicho, yo lo único que he hecho de menos en el juego es más actividad. Ya habéis visto que por lo menos he jugado bien a los riders, que siempre me costó eliminarlos, no tuve problema. Y nada, chicos, simplemente quería enseñaros esto por encima, para que veáis la nueva... la nueva... tal... expansión, y listo. Incluso si vamos ahora también a la escondite, al refugio. Vamos a ir al refugio, vais a ver que tampoco es tan diferente del anterior. La única diferencia es que las cámaras la han cambiado. Ahora tú simplemente puedes moverla, y es mucho más ágil, obviamente, a la hora de... de manipular, ¿no? Vais a ver ahora, vamos a ver si consigo ponerlo aquí rápido. Si me deja el juego. Espero que tampoco tenga... El juego antes tenía un problema con la RAM, y era que si tú jugabas durante mucho tiempo seguido, el juego te empezaba a dar fallos, pero porque se acumulaba en la RAM, con lo cual tenías que cerrar el programa y volver a abrirlo. Incluso creo que algunas veces alguien recomendó que reiniciara el ordenador como para que la RAM se limpie. Espero que ese pollo lo hayan arreglado. A veces yo me tiraba ahora y de repente el juego sin más empezaba a ir mal, y resulta que era por eso. Simplemente es un detalle que os digo. Vale, chicos, vamos a enseñaros ahora mismo el hideout, o el refugio, mejor dicho. Aquí, como veis, antes tú lo tenías en plan que te movías como en L, ¿no? Te movías así y luego así. Pero ahora no. Ahora, como veis, te puedes mover así. Aquí, en teoría, estaría el gimnasio, que ahora mismo lo tengo bloqueado, obviamente. Tenemos la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, si entramos, pues obviamente quedaría todo como antaño, ¿sabéis? Pero bueno, yo después os enseñaré la evolución de mi wipe. En este, obviamente. Los otros anteriores no los jugué, ninguno, la verdad. Pero bueno, jugué el que terminé, que conseguí el capa y todo. Para que veáis que a pesar de no ser manco en ordenador, pues oye, le eché huevos y lo conseguí. Es verdad que algunas misiones me desesperaron, pero bueno, no os preocupéis que ya también os lo iré subiendo a esos vídeos. Pero nada, chicos, ahora lo único que me queda así por mostraros por encima va a ser después os traeré Rai, si son interesantes os la muestro. Si no lo son, pues obviamente no os la muestro. Lo que voy a hacer ahora va a ser simplemente enseñaros un par de cositas. Voy a intentar eliminar algún soldado por ahí, conseguir algún arma y enseñaros el retroceso con otras armas. Y nada, vamos allá. Vale, chicos, me he venido simplemente aquí para enseñaros la última fase que querías mostrar. Porque lo he dicho, los otros cambios después lo vais a ir viendo, ¿vale? Vamos a suponer que este árbol, mirad, recoy. Un segundo, acordame siempre del automático. ¿Veis? Aquí tú puedes. Para meter al enemigo. También ha pasado ese minicorte que a veces pasa, que es lo que os digo, cuando entras, que a veces es un poco tedioso. Pero, mirad. Creo que este disparo, una cosa también, una crítica constructiva que le haría, hay otros juegos que emulan esto bien, que en vez de llevar el arma siempre en esta posición, la llevan un poco abajo. Y cuando ya tú decides apuntar, es cuando ya te la pone en esta posición, por ejemplo. Te la pone así, que sería el disparo desde hombro, no de cadera, hombro. ¿Vale? Llevamos el arma aquí en puñada. Y cuando apuntas, pues ya la llevas aquí, ya sea clicando o haciendo algo raro. No sabría cómo implementar eso. Os diría, juegos como Metal Gear o tal, o Ghost Recovered Pole o Wylan, que tú vas con tu arma, tú apuntas, y después si quieres ya clavas, mira o no. En el sentido para tener, obviamente, una precisión mayor. Y nada, chicos. Ahora voy a intentar ir a cazar al boss de esta zona, que estoy simplemente haciendo unas pruebas practicando y a ver si descubro algo más. Y en caso de que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, pulgares arriba y hasta el siguiente. ¡Gracias!